...especial de Cachicha.com, Teleradio América, Canal 12, Canal 45, Estados Unidos, Puerto Rico, Canal de Europa, Televisión Americana, en todos los sistemas de cable, gracias, Pégate y Gana con el Pachá en YouTube, Pégate y Gana con el Pachá en YouTube, la presencia de Christian Deschamps, periodista de Fuste de Primera Christian Deschamps, Joseph Capel presente, la bella y talentosa Maribel, que viene desde Mao, Montecristi, desde Miami de la línea, nuestro amigo hermano Jairo Gortiz, presente la nueva adquisición, al igual que la chispa, no se lo fue, no se lo fue, no se lo fue, no se lo fue. No se lo fue, no se lo fue, no se lo fue, no se lo fue. No se lo fue, no se lo fue, no se lo fue. Raffi, no, yo soy el que me hace este negocio. ¿Cómo que no son ellos? A ver, respetame Raffi y Martínez, cuidado, oye, diga que no son ellos. Tú me vayas aquí por cara bonito, le caigo bien a este canal, Luis García. Después mi talento, Christian Deschamps, informaciones de interés adelante. Buenas tardes, Pachá, buenas tardes, amables televidentes. Noticias con Deschamps, Facebook, Instagram, Twitter, noticias con Deschamps. Buenas tardes, distinguido elenco, panelistas, amigos y hermanos. Queremos hacer un llamado al señor presidente de la República. Al presidente lo está engañando. ¿En qué sentido? El ministro de Interior y Policía no ha dado pie con bola, no ha dado pie con bola con el tema de la seguridad. Porque él se cree que él es guardia o que es policía y no maneja y no tiene ni un cese de cómo se maneja el tema de la seguridad en la República Dominicana. ¿Pero por qué? Porque no tiene ningún tipo de formación de seguridad. El presidente, Chubac, el presidente debe designar en esta posición a un militar formado, capacitado y con nivel. Es lo que tiene que ver con la... Ese es tu criterio, ¿verdad? Perdón, no me interrumpa. A usted no me interrumpa. No me interrumpa, por favor. Pero perdón. No me interrumpa. Está bien. No me interrumpa. No te lo interrumpa, no me interrumpa. Pero tú, yo, pero está bien. Pero tranquilo. Pero ese es tu criterio, ¿verdad? Pues bien, pues bien, pues bien. Mi criterio no. Que no doble con bola. La seguridad ciudadana está por el suelo. Está por el suelo. Y el director general de la Policía Nacional quiere, quiere... Yo difiero de ti. Con el respeto que tú me mereces, yo difiero de ti. Mucho. Chubac ha hecho un trabajo, mira eso de Cristo Rey. No lo interrumpa. Mira Ciudadana. ¿Con qué? ¿Eh? ¿Con qué? Bueno, ahí están los hechos. ¿Cuál es esto? ¿Ha mejorado Cristo Rey? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? La pistola que apretaron. Entonces la República Dominicana compete a un solo sector, de Cristo Rey, que lo cogieron como plan piloto. Poncha aquí, Poncha aquí. Toma Bocotín. Poncha aquí, director. Las armas de fuego que se presentaron son armas de fuego nuevas. Nuevas. Y cuatro revolveres viejos, que fueron los que cantaron. Y reportan que fueron 803 armas de fuego. Un montaje. Un montaje. El señor presidente... Operativo de Interior y Policía, podemos decir fallido. Fallido. El señor presidente de la República, reiteramos, hay un sinnúmero de generales de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional, quienes están calificados en lo que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana, que se han formado, que el pueblo, nosotros hemos invertido en ello, para que ellos se formen, para que ellos se capaciten en materia de seguridad. Sin embargo, están sin funciones. Chubac, por ejemplo, él puede estar en el Comodero Económico, que dé comida, o en el plan social. Yo difiero. Él puede estar en INEPRE, para que dé fundista. Chubac ha hecho historia como senador. Con su historia en Interior y Policía, de la mano de Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez ha hecho trabajo. No estamos... Ha hecho trabajo de Eduardo Sánchez. No, no, es que no estamos cuestionando, no estamos cuestionando, no lo estamos cuestionando en términos personales y en términos de formación. Esa gestión está fallida. Lo que estamos es aclarando a la población, al señor presidente de la República, que usted nos puede designar un ingeniero, y ¿cómo usted designar a un ingeniero? En salud. En salud pública. Bueno, Héctor Bardés Quiquín tiene la palabra en los trabucazos en Pegatiana, colpacharregalodecachicha.com. Bien, ¿cuál es mi cámara, por favor? ¿Poncha aquí, director? ¿Poncha aquí, poncha aquí? Oiga bien, oiga bien. ¿Poncha aquí, director? Permiso, hermano. No, 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 poncha aquí, que no quiero que me copien. Oiga bien, señores, el presidente de la República ha dicho que este país, hace dos años... No me copie, no me copie. No me copie, hable ahora, no me copie. Tú, estás descontrolado hoy, ¿qué te pasa? Delante, Quiquín. De chal, estás descontrolado hoy. Por favor, Quiquín, adelante. Póngalo suave, vieja. Adelante, Quiquín. El país, dice el presidente de la República, que no está igual hace dos años como está ahora. Queremos ver una alocución del divorcio del presidente Leónel Fernández, ya con Luis Abinader y el PRM. Pero hay un video, por favor, Tony, el de Leónel Fernández, donde él dice y habla de que cuando un presidente ya ha durado ocho años, ya que se retire. Entonces, no hemos visto... Vamos a verlo, vamos a darle audio, por favor. Adelante, señor director. Consecuentemente, usted es partidario de una relación y no se presente más. Una relación y que no se presente más, y que en ocho años no haya podido realizar una obra efectiva de gobierno ya. Ya, es más, los propios pueblos tienen hasta la psicología de la fatiga. Ya llega un momento que aunque usted lo esté haciendo bien, lo que quieren es un cambio de rostro, se produce la fatiga natural. Así es. Entonces, ustedes ven lo que dice el mismo Leónel Fernández, el mismo Sebastián, porque él quiere ser presidente y tuvo este periodo... Lo que sucede aquí es que la política se nutre de realidad y se nutre del momento, eso era un tiempo y hoy es otro. El presidente estuvo tres periodos y ahora quiere volver, o sea, él mismo se clavó el cuchillo y entonces, deje que pase otro, deje que pase a ver, deje que pase el mismo Luis Abinader y otros, ¿entiendes? ¿Qué pidiendo de qué? Los trabucazos comentar. Tú lo que vives pidiendo es que te nombres, yo no te entiendo a ti, tú vives pidiendo que te nombres, Luis Abinader, todo lo día. Entonces, ahora está con Leónel Fernández. Leónel, déme volver a comentar este país. ¿Tienes algo en contra de Leónel? No, lo que pasa es que es lo que... No, yo no tengo nada, porque este me acusó el sábado pasado. Este me acusó el sábado pasado. Este es que Miguel Vargas había hecho un compromiso con Leónel Fernández. Y yo también. Pero este dijo que... ¡Jairo! 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 Pero él, Jairo, no debió decir que Leónel y Miguel han tenido un compromiso, porque lamentablemente que no va. Leónel Fernández no va. Recuerden que mañana estoy de frente a la verdad, aquí a las 2 de la tarde en Telerradio América. Mañana le pego el programita, detrás de la verdad. De frente a la verdad, detrás de la verdad, detrás de la verdad, los domingos a las 2 de la tarde. Mañana estoy con Quinquín a las 2, a las 2 de la tarde. ¡Jairo! 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 De frente a la verdad, Héctor Valdés, Quinquín. Por favor, Maribel Bella. Egoísta. Hay una situación que se está presentando por años en nuestro país, y es la desaparición de personas, y nunca existe una respuesta. Recuerdo hace varios años que yo me sumé a una causa, Doña Rosa, madre de Daniel Cantra y no el comunicador, en esa búsqueda. Nunca existió una respuesta por parte de las autoridades. Ahora este joven actor, Andy Gisturbide, pues está desaparecido. Pero Andy, lo sabemos nosotros, porque está dentro del medio artístico. ¿Y cuántas personas más desaparecen y nosotros no nos enteramos? Es bueno que exista una respuesta a esos familiares. No debe ser nada fácil pasarse todo el tiempo sin usted saber qué pasó con esa persona, sin encontrar un cuerpo, sin una respuesta. Esperamos que exista dentro de los cuerpos castrense y de las autoridades inmediatez en cuanto a estos casos. Y en otro tenor, recordarle que este espacio llega gracias a Hotel El Callito. Hotel El Callito, estamos en Playa Costa Verde, Monte Cristi. Y recuerden, cuando usted decida vacacionar, Hotel El Callito, este equipo estará en Monte Cristi, disfrutando de lo que es Hotel El Callito, Playa Costa Verde en Monte Cristi. Invítanos a El Callito, háblame de la semana. Y El Callito. Háblame de ese hotel, las cualidades. Que te invite, que te invite. Claro que están todos invitados. Nuestro hermano Héctor, Héctor Armando Pimentel, nos invita a todos a disfrutar de hoteles. Sí, tenemos imágenes por ahí. Cuando el señor director lo crea de lugar, nosotros estaremos en Hotel El Callito disfrutando 40 habitaciones orgánicas. Tenemos marisquería, es restaurante, piscina. Disfrutamos de una playa riquísima. Y sobre todo, tenemos todo lo que usted necesita. Te debemos las imágenes de El Callito en nuestro programa. Mirá en los baños, en la chispa, en la familia, en la paz, en fin, en los trabocados. Bueno, estamos aquí, amigo. Hotel El Callito, Montecristi Plaza, Costa Verde. Playa Costa Verde. Playa Costa Verde, lo dije. Hotel Callito. El Callito. El Callito, Montecristi, tienes que visitarlo. Para yo salir vivo de hoy, debo complacer al ministro, porque su nieta está de cumpleaños. Vamos a ponerla en la foto ahí. ¿Cómo yo lo compré? Señor director. Ya, pero ya. Está de cumpleaños. A ver, Martínez, en Nueva York, me lo doy ayer. Ok. Comprando la gente. Ya lo complací. Entonces, ahora, señores, vamos a ver parte del recorrido que hiciera Averne Martínez allá y que está haciendo en la ciudad de Nueva York. Señor director. ¡Otra vez! ¡Pero y qué es esto, Maraldo! ¡Pero y qué es esto, Maraldo! Averne ha demostrado que desde sus inicios ha sido honesto, su gestión ha sido honesta y limpia. Averne Martínez es lo mejor que tiene la República Dominicana ahora mismo como candidato y será el próximo presidente para nosotros, todita la Dominicana. Bueno, como ustedes pudieron ver, la cantidad de gente, el entusiasmo que ha despertado Averne Martínez. Se da el caso de una joven que fue a vocear allá y a desentonar. Yo quiero decirle al presidente de la República que el que tiene casa de cristal no lanza piedra. Entonces, el presidente de la República alguna vez va a viajar allá a New York y le pueden hacer lo mismo. Entonces, oiga bien, pero escúcheme, los miembros de un partido no deben estar haciendo ese tipo de cosas porque los otros partidos pueden tomar represalias para lo mismo y hacerle lo mismo. ¿Tú estás acusando al presidente de la República? No, pero ella es, gana 1.400 dólares en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa joven, ¿quién? ¿Cuál es? Aldo Ortiz, tiene la palabra en el Pachá, pégate y gana con el Pachá, cachicha.com. Emilio Ángeles, mi compadre, lo extraño, Guerrero Espartano y Díaz Atenienses. Lo primero es que usted no puede acusar y meter al presidente Luis Abinader. ¡No, para que le llame la atención! Perdón, perdón, perdón. El presidente Luis Abinader es un hombre que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 3 de la mañana a trabajar por el país. Ahora, que una dirigente política o una activista comunitaria haga una manifestación en contra de un dominicano, yo no estoy de acuerdo. En Nueva York, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la política es de altura, de debatir ideas, y el presidente Luis Abinader no es un hombre de esos, es un hombre respetuoso. Ahora, el expresidente de la República, Leonel Fernández. Leonel Fernández, esta semana, en un discurso al país, reveló de que el gobierno va por un muy mal camino, y no es así. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, y no Quinquín. Ese es otro tema. Perdón, Quinquín, perdón. Él es parte de Jairo Ortiz. Y no es Quinquín, no le dio en la cara al expresidente Leonel Fernández. Su ex empleado. Su ex empleado. Da mucha pena de que el expresidente Leonel Fernández haya perdido su encanto, y ya no sea el Leonel Fernández de antes. No va a ganar. Pa' ya. Hoy, hoy, hoy en la mañana. No teníamos para ganar la luz. Hoy en la mañana, para concluir, estuve en una reunión con tu gran amigo, el empresario gallístico Iván Cruz de Moya. ¡Hermano! Iván de Moya. ¿Cuánto me mandó? Siempre me faltan años. 100 mil pesos. ¿Cuánto? 100 mil pesos. ¿Cómo están aquí? Iván Hernández, no vio. ¡Dáme a tapar! ¡Es el hermano vivo, Iván! ¡Dáme a tapar! Espérate, Iván. ¡Eso no hay que enseñarlo en cámara! Pero bueno, y esto se está vendiendo hoy. Yo soy así. Ese es mi papá. ¿Cómo es lo que me dan? No, ese es mi hermano. Yo entrego lo que me ama. Ahí está lo cual. Eso es para pagar cadáver, tranquilo. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Ese no lo habló hoy! ¡Ese no lo habló hoy! ¡Ese no lo habló hoy! Ahí está lo cual. Ahora, déjame decirte. Déjame decirte. ¡Ya! Ya, ya, ya. ¡Dáme a tapar! ¡Dáme a tapar en la cámara! Seamos renovados. ¡Ábrele el espacio en la puerta! que hay unos funcionarios del gobierno que están haciendo su trabajo usted sabe pacha que Iván maneja muchas encuestas y que sucede ya yo salvo a todo que está encaramado Wellington Arnaud está encaramado haciendo su trabajo en el gobierno ¿qué te opines de él? déjalo hablar que este programa es de él este programa es tuyo este programa es tuyo poncha meta